hey que onda amigos aquí con un nuevo vídeo de parchís este día vamos a estar jugando una partida de 10.000 y básicamente va a ser para explicar y darles unos tips trucos o consejos para poder ganar en parchís que la verdad son muy básicos y toda la gente lo debe de conocer y si no lo conoces pues mucho mejor ya que vas a mejorar ya usándolos y hay una probabilidad más grande de que puedas ganar las partidas aunque aquí salimos de nuestro de la cárcel y pues vamos a avanzar no tenemos otra otra ficha para usar movimientos algo muy recomendable aquí es que cuando nosotros tengamos una ficha como en este caso que él está atrás de nosotros hay que esperar a que él salga y ya tenemos una probabilidad de comérnoslos si él sale porque forzosamente él tiene que hacer su movimiento aquí voy a tener que ir porque me salió otro otro par y pues a ponernos en la estrellita y el otro no vamos a ir hay que recordar ponernos siempre cerca de desde la casilla de donde sale el adversario para así poder esperarlo como les dije hay una posibilidad de que no los comamos porque son movimientos forzosos aquí hay que esperar el 4 y nos vamos a ir hasta allá en la casilla más lejana porque se nos pierden movimientos valiosos que son como para poder no realizar movimientos forzosos aquí hay que esperar el 3 ahora si ya nos vamos a ir con esta ficha adelantada y pues nos vamos a quedar en la estrellita del 59 para poder esperar a alguien ahí nos quedamos y hay que procurar nunca ponernos en en bloqueo pero en su donde él sale de su casilla de color ahí estoy esperando a que él se mueva con la otra ya que puede realizar un movimiento forzoso y pues yo creo que me voy a adelantar aquí y vamos a tener que mover esto un poco y esperarlo en la estrellita del 13 ya que no puedo exponerme y tengo varios movimientos extras pues ese prácticamente ya se nos fue entonces lo vamos a esperar en la casilla la casilla del 13 y pues ese hay que moverlo ya ni modo que se meta hasta hasta la zona roja bueno aquí hicimos un corte y probablemente nos coma bueno voy a tener que hacer movimientos yo me voy a ir a esperar a que él quite el bloqueo hay que tratar de cuidar que la ficha que tenemos ya en el caminito pues que no se meta porque son 10 movimientos que podemos desperdiciar hay que esperar mejor cuidando hay que esperar mejor a que quitar el bloqueo y así de este modo ya podemos avanzar sin desperdiciar 10 movimientos hay que cuidar nos queda un movimiento acá del 32 al 33 e igual que un movimiento de la casilla roja allá a la celda para ganar aquí ya quito el bloqueo y pues nos vamos a arriesgar ahí es un movimiento forzoso como les dije aquí nos comió pero no hay tanto problema porque al tener una ficha estando al principio tenemos la posibilidad de esperarlo y así poder esperar a que sus fichas pasen por nuestra casilla bueno como no llegué pues no nos vamos a quedar en la casilla en la del 13 o en la del 18 esa segunda ficha amarilla ya prácticamente ya se metió está demasiado cerca y vamos a poner una trampa oa esperar a que haga un movimiento forzoso ahí arriba ya que hay muchas posibilidades de que que meta la casilla que dé 10 movimientos o que simplemente no tenga que mover hay que esperar el fallo y podemos ganar hay que esperar ya le estamos poniendo la trampa aquí una ficha va a tener que caer ahí son 11 movimientos 11 vámonos hay que comernos esa y vamos a quedar pues atrás y esa se va a tener que meter si no va a estar va a quedar expuesta recuerden que tenemos la ficha del 15 con muchos movimientos libres pudiendo también esperar a la que acabe de salir hay que tratar de acercarnos y no desperdiciar movimientos de 10 ya que a veces pueden ser muy valiosos nos acercamos más a la otra y hay que tratar de comernos las ok eso ya prácticamente se fue y si si se fue ya va a dar movimiento de 10 no no se fue ok bueno hay que irnos ya con esa y hay que arriesgarnos o no tanto arriesgarnos sino que ya teníamos el par ya que nos da otra otro movimiento ya está muy difícil de que le llegue a él vamos 4 y pues avanzamos otros 2 ya está demasiado largo aunque tenga la ficha ahí para entrar no le conviene y mover la ficha de arriba pues queda expuesto para que yo me lo coma no se va a tener que moverla de abajo aquí pues vamos a tener que entrar porque si no quedamos fuera de casilla de checkpoint aquí ocupamos un 1 o un 6 o un 7 que nos cayó directamente a la segunda casilla de estrella ok 7 vamos a tener que meter porque hay que tener cuidado de que si metemos un movimiento ese hacia adentro nos queda una expuesta y pues quedamos en el 63 o en el 62 los dos tenían que ser a la misma ficha aquí vamos por el 6 o por el 1 cayó el 1 y vamos por el 4 o el 6 este ya está prácticamente ganada así que espero le hayan servido estos consejos es más de saber contar y saber utilizar los movimientos que nos regala al matar una al comer una ficha o al meternos a la casilla ganadora ahí al centro ok hay que esperar ahorita el compañero ya está algo retirado está muy difícil de que de que llegue primero el que yo y aquí yo creo que ya nos cayó el 1 ok así se gana esta partida y nos dio un cofre de cristal en la próxima en el próximo juego que que ganemos lo estaría abriendo y pues ya saben si les gusta este contenido pues suscríbanse y activen la campanita deje su comentario una recomendación para el canal que abrimos este cofre y nos vemos adiós